Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver, el día de hoy les tengo el cuarto episodio de limpieza, de depuración de mi maquillaje El día de hoy vamos a estar haciendo dos gavetitas y por lo general estoy haciendo una por una porque no me imaginaba que tenía tantas cosas, tanto desastre en esas gavetas Pero el día de hoy las gavetas que vamos a revisar son gavetitas que no tienen muchas cosas Pero por supuesto quiero compartir con ustedes lo que están en esas gavetas para así poder luego arreglarlo, para poder hacerles el video de mi maquillaje actualizado Así que el día de hoy no creo que este episodio sea tan largo Pero como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones porque sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, esta es la primera gavetita que está de este lado Los otros videos que ustedes veían eran las gavetitas del otro lado No terminé por cierto de hacer todas las gavetas porque en el último videito de depuración Muchos me estuvieron diciendo, Carol pero ahí no había maquillaje, que no sé qué Que se supone que es de maquillaje, bla 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 Entonces dije, las otras dos gavetas que tengo ahí que no es maquillaje Lo voy a estar haciendo aparte, no lo voy a estar grabando Así que vamos a estar grabando solamente donde tengo maquillaje Así que como pueden ver, así se ve esta gavetita Y como les dije, no hay muchas cosas, no está tan desordenado Porque en realidad sí era como yo lo tenía Lo que pasa, poco a poco fui metiendo cosas y bueno, se hizo un reguero Pero en realidad no está tan desordenado Así que lo más probable es como les dije al principio del video Es que hagamos las dos gavetas Como pueden ver, por acá tenemos esta paletita Que fue la que me vino en la cajita misteriosa de Beauty Creation Este iluminador no fue uno de mis favoritos Por las tonalidades que tienen y creo que ustedes lo pueden ver perfectamente Dejen y le hago aquí el swatch para que ustedes lo puedan ver Miren, así se ve el azul Así se ve el que es como blanco amarillo Y así se ve el rosadito Yo lo voy a dejar por lo que lo puedo utilizar para Halloween Para crear cualquier efecto Pero no sería un iluminador que utilizaría a diario Por acá tengo esta base de Seed Lauder Y esta es la Double Wear Esta es una base muy, muy famosa Muy conocida Que a muchas, muchas, muchas personas les gusta Les voy a ser sincera, no soy muy fan de esta base Desde que salió y fue el boom Lo había comprado Y mi hermano siempre me decía que me salía demasiado grasa Que me podía fritar hasta un huevo en la cara Y después de ahí más nunca lo utilicé Este me lo dieron en el evento que fui aquí en el Millenium Mall En donde conocí a varias de ustedes Pero, como les digo, no es de mis favoritos Lo voy a tener aquí de repente, no sé Cuando tenga más edad, mi piel cambia un poquito más Me vaya a gustar La verdad no lo sé Pero como pueden ver está aquí nuevecito Así que por los momentos lo voy a dejar aquí Por acá tengo estas bases de Naked De Urban Decay Que son las bases nuevas Este es el 50WY Y este es el 40WY Si no me equivoco, creo que yo soy este Ulta me estuvo mandando estas bases Y sí, ahí pueden ver No sé qué tanto puedan ustedes ver la diferencia de tonos Pero en definitivo el 50 Tiene una subtonalidad amarillenta Mientras este es como más rosadito Entonces, este Que es el 40WY Este lo voy a pasar a donar Yo por lo general no sorteo bases Por la razón de que Las bases, chicos Es demasiado difícil Poder regalárselas a una personita No sabría si la personita Que llegara a ganar Fuese este color Entonces voy a pasar a donarlo Por acá tengo esta base Que es de Colourpop Por cierto, esta base de Colourpop Me gustó mucho El único problema es Es que es muy claro Es el Light 70 Entonces me queda súper, súper, súper clarito Y bueno, lo puedo utilizar Como siempre les digo Con contorno Y todo eso siempre Se puede arreglar Pero me gusta mucho La voy a dejar Porque lo puedo estar mezclando con algo Pero sí, me gustó bastante Por acá tengo esta base Que es la Hello Happy En la número 4 Esta base de Hello Happy También me gusta Pero es una base muy ligerita Ustedes saben que yo soy más de bases De cobertura alta Pero me gusta Por lo menos para diario Está bastante bien Lo único que les puedo decir Es que no he podido encontrar Mi tono perfecto Pero es una base muy bonita Que también voy a estar dejando Por acá tengo estos iluminadores De Wet n Wild Que vienen así En pelotitas Nunca más lo utilicé Desde que lo saqué Me parece muy interesante Por cierto Y es muy bonito Pero más nunca lo utilicé Así que este lo voy a pasar A donar Por acá tengo esta base De Rimmel London Que es la Stay Matte Esta base No me acuerdo si me gustó Creo que me pareció Muy pesada No sé No sé cómo explicarle Hay bases que Tú sabes que es muy pesado Cuando te queda como una máscara En el rostro Y siento que este fue así Entonces no me gustó De el todo Así que este lo voy a pasar A donar Por acá tengo este Jelly Highlighter De Elf Y este nunca más Lo utilicé Luego de hacer el videito Pero miren Pero miren cómo es Parece un moco Y me sorprende Y me sorprende Que todavía esté Así de Bueno De mojadito Los de Colourpop Si vieron Uno de los primeros videos Los de Colourpop Se ponían duro Entonces este Miren Wow Quiere decir que es muy bueno Este se lo voy a pasar A dar a mi mamá Lo más probable es que Ella sí lo quiera Le voy a estar preguntando Si ella no lo quiere Lo voy a estar donando Por acá Tengo este lapicito Y me puedo dar cuenta Que esto lo acabo de poner aquí Porque esta gaveta También es de Que he hecho cualquier cosa Y este es Un liquid eyeliner De Colourpop Este es uno de mis favoritos La verdad Me encanta Creo que si ustedes Llevan tiempo viendo mis videos Saben que Este delineador Es de mis favoritos Y como pueden ver Está nuevecito Así que Este lo voy a estar dejando Por acá Tengo aquí El eyeshadow primer De Urban Decay Este es En el tamaño Mediano Y bueno Este lo voy a dejar Porque creo que Solamente tengo este No estoy muy segura No utilizo mucho Primers de ojo Pero de vez en cuando Hace falta Así que este lo voy a estar dejando Por acá Tengo este gel De Benefit Este gel Es para mis cejas Ustedes saben Mi problema con mis cejas La verdad Es que Oh my god Siempre los tengo que estar sellando Entonces este gel También lo voy a estar dejando Por acá Por acá Tengo el Hoola De Benefit Y como pueden ver Está nuevecito Este lo voy a estar dejando Porque el Hoola Siempre ha sido Uno de mis favoritos Aunque lo he dejado utilizar No me lo han visto utilizar más Pero es porque siempre Me está llegando Productos nuevos Entonces siempre estoy probando Cosas nuevas Por acá Tengo estos Que si no me equivoco Estos son iluminadores Sí Son iluminadores Y como pueden ver Son de Morphe Y por cierto Estos me vinieron así Todos dañados Y le estoy echando alcohol Para poder recuperarlo Porque obviamente No puedo ni regalarlo Ni donarlo Pero en esta ocasión Que ya lo arreglé Y le tengo el plastiquito Lo voy a pasar a donar Aunque creo que debería Botarlo porque No sé Por acá está Otro iluminador Creo que estos Estos todos estaban golpeaditos No me recuerdo Creo que sí Bueno este no está Solamente un poquitito Y estos me llegaron así Este también Lo voy a estar pasando A donar Es lindo Pero es muy rose gold No sé que tanto Lo puedan notar ustedes Pero sí Este lo voy a estar pasando A donar Y creo que tengo que empezar A donar muchos iluminadores Porque tengo demasiado Chicos Como soy tan amante De los iluminadores Pues trato de quedarme Con todo Pero no es la idea Aquí está este otro Que como pueden ver También está dañado Y pues No sé por qué lo guardé Porque si ustedes pueden ver No es de mi tono Es para las personitas De piel oscura Así que este Lo voy a estar Botando Porque Bueno No creo que Alguien lo puede utilizar así Y aparte creo que Se va a hacer un desastre Si lo llego a donar Por acá Tengo este iluminador De pop beauty Por cierto Este iluminador Me fascinaba Me encantaba Y miren Es súper Súper bonito Pero siento que ya tengo Iluminadores así Así que este lo voy a pasar A donar Y mi cámara Se está descargando Y justamente Se lo había cambiado Por acá Tengo este otro Iluminador Todos estos Son iluminadores Como les digo Esta gavetita Lo tenía bien organizado Solamente que Unas que otras cosas Pero como tal No está tan desordenado Y este es Un iluminador De beca Y este También es muy bonito Como pueden ver Tiene varias tonalidades Pero cuando le hace El swatch Es como más a lo doradito Lo voy a estar colocando Aquí Por los momentos Porque todos estos Son iluminadores Y quiero ver Con cuál me voy a quedar Y cuál voy a estar Donando O Botando Por acá Está este otro Iluminador De beca Que es la colaboración De Chloe Con Malika Su mejor amiga Y este Se ve algo así Yo no soy muy fan De cositas Que son así Iluminadores Que son así Ni bronceadores Ni nada por el estilo Así que este Lo voy a estar pasando A donar Por acá Tengo este Y este es otro Iluminador Y este también Pueden ver Que es de beca Y miren El color De este Iluminador Es rosado Y miren Cómo se ve Es lindo No sé qué tanto Lo puedan ver Es que los iluminadores Depende de cómo le pegue La luz Y todo eso Lo más probable Es que no tengo Mucha luz Que me pegue directo Pero Se ve así Este Lo voy a estar Donando Creo que En estos Que están aquí Hay uno que es rosado Que es bien fuerte Bien bonito Entonces este lo voy a pasar A donar Por acá Seguimos con estos Y este Se ve algo así Estos iluminadores Me encantan Y los solía utilizar Bastante Y no sé Lo he dejado utilizar Por eso mismo De la cuestión De que me ha llegado Muchas cosas Y sigo probando Cosas nuevas Y luego se me olvidan Otras cosas Y así Entonces Lo he dejado utilizar Pero estos iluminadores Se los puedo jurar Que me encantan Este lo pueden ver Miren Es como Tornasol Si lo pueden ver Ahí Esto lo más probable Es que lo deje Y saben que Este de Beauty Creation Lo voy a donar Que es el más nuevo Que tengo Si ustedes vieron Mi video De la cajita misteriosa Me llegó ahí Y no sé qué está pasando Todas mis baterías Están descargadas Así que Dejen y busco la otra Por acá Tenemos Este otro Y este Es así Déjenme Les hago El swatch Por acá Este también También es holográfico Pero tiene un shift A lo rosadito Se parece mucho A los de Beauty Creation Pero este sí Tiene el shift Que cuando lo mueves Es rosadito Este lo voy a estar dejando Por acá Por los momentos Así que este va Para arriba Por acá Tengo este otro Que este también Es como Tornasol Ahí está Pero es Un toquecito Más fuerte Que el primero Que estuvimos haciendo Entonces Entre esos dos Tengo que elegir A ver Con cuál Me voy a quedar Así que lo voy a estar Colocando aquí a un lado Por acá Tenemos este otro Y chicos Este me fascina Es azul Es bellísimo Es espectacular Lo más probable Es que no lo vean Bueno Sí se ve Creo Es azul Obviamente Este va para acá arriba Tenemos por acá Este otro Creo que este es El que les digo Que es Rosado A ver Y sí Este es El que es rosado Así que este también Va para acá arriba Tenemos este otro Y este se ve así Creo que este Tiene un shift morado No estoy muy segura Pero vamos a ver Oh no Este es Más rosadito Lo voy a dejar Entonces voy a pasar A donar este Porque no necesito Tantos rosados Por acá Tengo este Bronceador De Bisú Que por cierto Lo estaba buscando Y no lo encontraba Y sí chicos Ocho está aquí Lamiándome Y no lo encontraba Pero bueno Aquí ya lo pueden ver Así que este Lo voy a dejar Porque la verdad Me encantó Por acá Tengo este Que es un iluminador Y esto es De los productos Minis Y como pueden ver Está nuevo Este lo voy a dejar Porque en el primer video Les dije Que les iba a hacer Otro video De maquillándome Con productos Mini Así que este va Para el lado De los productos Mini Por acá Tengo este Ocho Que es un highlighter Y blush De Naked De Urban Decay Y este se ve Algo así No sé por qué No lo he utilizado Más Pero esto es algo Que siento que Debería dejar Por la razón De que trae Iluminador Y rubores Entonces así De esa manera Cuando voy de viaje Es más fácil Tenerlo En una sola paleta Y este iluminador Es bastante Sutil Me gusta bastante Para el diario Pero no Para cuando me hago Maquillaje así Extravagante Es muy lindo Lo voy a dejar Por ahora Porque si llego a tener Otro Pues me voy a quedar Con el otro Pero como les digo Por ahora Lo voy a estar Dejando Por acá Tengo este Y este es otro Iluminador Y este es De Colourpop Este iluminador Se parece A muchos De los que ya Le hemos hecho El swatch Como pueden ver Es muy Muy doradito La verdad me gusta Pero es extremadamente Dorado Así que este Lo voy a pasar A donar Por acá Tenemos Este Que es otro Iluminador Chicos Oh my god Tengo demasiados Iluminadores Y este también Es bastante dorado Creo que entre El de Colourpop Y el de Becca Los dos se parecen Mucho Así que También lo voy a estar Pasando A donar Y creo que Tengo ya Muchos así Doraditos Por acá Tengo este Que es un rubor Y este rubor Me fascina Y lo he utilizado Bastante Como pueden ver Me gusta Porque es muy Muy sutil Muy lindo Lo más probable Es que no se vea mucho Y así es como me gustan Los rubores El único problema Es que tiene un poquito De shimmer Y ustedes saben Que no me gusta Cuando tiene shimmer Pero de todos modos Es muy lindo Y es el único Que tengo Así que este Lo voy a estar guardando Por acá Tengo este Que es otro rubor Muy lindo Y también es tan nuevo Es muy bonito también Y este también Lo voy a estar guardando Porque si no me equivoco También es el único Que tengo Por acá Tenemos este Iluminador Que es el mismo De el del mini Pero por supuesto En la versión grande Y este iluminador Me encanta Pero para el diario Porque nuevamente Es de esos iluminadores Que son súper sutil Muy bonito Por lo menos Cuando no caras Un maquillaje pesado Así que este También lo voy a dejar Porque por cierto El que utilizo Para cuando voy a trabajar El de MAC Ya lo tengo casi acabado Entonces voy a agarrar este Para utilizarlo Por acá Tengo este Que es un iluminador También De Wet n Wild Creo que es un rubor Perdón Y como pueden ver Es negro Pero en el momento Que lo colocas Es rosadito Y es como una cremita Miren Miren que lindo Es negro Y miren A medida que lo vas difuminando Se pone rosadito No es algo que me guste mucho Porque es como una cremita Así que Siento que otra personita Le va a servir Así que este También lo va a estar donando Por acá tengo otro Hula Y este sí Estoy segura que está usado Así que este Lo tengo que dejar Porque como pueden ver Tengo solamente dos Este que está usado Y el otro Así que este va para acá arriba Por acá tengo este Otro rubor Y este también Me encanta Chicos Me encantan todos los rubores De Benefit Así que este también Lo va a estar dejando Porque Nuevamente es el único Que tengo Lo más probable Es que Luego vaya sacando más Por un momento Se van a quedar Por ahí Por acá tengo Este caramel De Hula Y Ustedes saben Si vieron mi video De los productos Que no me gustaron Del 2019 Este fue uno de ellos A mí personalmente No me gustó Primero me queda muy oscuro Segundo Es muy difícil De difuminar Así que no sé si Donarlo O no sé si Botarlo Porque Si lo dono Sería maldad Dásalo a otra persona Y que no funcione A la misma vez Pienso Que puede ser Que otra persona Si le pueda sacar El provecho Así que Saben que Vamos a pasar A donar Este producto De Benefit Por acá Tengo este Contour Palette Y este Como pueden ver Tiene Para sellar Y tiene Un contorno Este me encantaba Pero luego Me di cuenta De que Era muy clarito Para el tono De mi piel Así que Lo dejé De utilizar Así que Este va En definitiva A cajita de donación Sé que A otra personita De piel Un poquito más clara Que yo Le va a funcionar Muchísimo mejor Por acá Tras Tengo esto Que esto es basura No sé ni siquiera Por qué lo tengo todavía Porque ya ni siquiera Me queda Absolutamente Nada Este Polvito No me gustó Lo utilicé Simplemente Por la razón De que Bueno Me costó Bastante caro Porque It Cosmetics Es muy costoso Y dije Lo voy a utilizar Pero Da flashback Así que Este polvito No es bueno Para tomarse fotos Para nada Y bueno Ya es basura Como pueden ver No tiene nada Por acá Tengo otra base De Hello Happy Pero esta es la tonalidad 6 Y como no encuentro Mi color Lo que yo hago Es mezclar estos dos tonos Porque el 6 Ya es muy oscuro Y el 4 Es muy claro Y el 5 No me quedaba Así que Por eso los mezclo Así que Por los momentos Voy a dejar estos dos Por acá Tengo el polvito De Air Punch Este me encantaba mucho Cuando maquillaba Utilizarlo Porque es muy bueno Chicos Este polvo Es buenísimo Pero yo Sinceramente No lo puedo utilizar El olor No lo aguanto Es muy fuerte Sé que a otras personas No les molesta El olor Así que este Lo voy a pasar a donar Porque Personalmente No lo puedo utilizar Y bueno Ya no estoy maquillando A personitas Por acá Tengo este Otro polvito De Rimmel London Y les voy a decir Algo chicos Este es Uno de los mejores Polvos que yo He utilizado De truck store Me fascina Y este lo utilizaba Imagínense Cuando yo Estaba en Venezuela Mi mamá me lo compraba Es demasiado bueno Así que este Lo voy a dejar Por acá Tengo otro polvito Y este es De Wonder 2 Y bueno Este lo voy a pasar Ya a botar Es bastante viejito Dejen ver Si lo puedo abrir Y bueno Ya está todo acabado Así que este Lo voy a pasar a botar Seguimos con La cajita De aquí atrás Y como pueden ver Tengo correctores Por acá Y este Es viejísimo Chicos Ya ni siquiera Me acuerdo Cuando Lo compré Pero es súper viejo Ya ni siquiera Me acordaba de él Imagínense Vivíamos todavía En la casa Donde yo hice Mi primer video Imagínense Así de viejo es Así que este va Para la basura Por acá Tengo este Full Spectrum De Cover Girl Y el color Ustedes lo pueden ver Ahí es súper oscuro Para mi tono de piel Lo estoy utilizando Para hacer los videitos Utilizando sus productos Pero este lo voy a pasar A donar Por acá Tengo este De Kylie El color Ni siquiera Es de mi tono Lo voy a terminar De utilizar Porque como pueden ver Ya está casi terminado Entonces Es como les digo Sería maldad Regalarlo O donarlo así O botarlo así Entonces mejor Lo termino de utilizar Por acá Tengo este Otro No me acuerdo Si este Creo que este Corrector Lo compré Hace muchísimo Tiempo En el primer video De probando Productos de Elf Y miren Es muy grisáceo No es un corrector Que me sirva A mí Puede que a otra Personita le sirva Lo utilicé solamente Una vez Para ese video Y más nunca Lo utilicé Así que este Lo voy a pasar A donar Por acá Tengo estos Correctores De L.A. Girl Y estos Me encantan Para hacer contorno Así que este Lo voy a dejar No estoy muy segura Si tengo otro O no Por acá Tengo este Contorno De Wet n Wild Y este Si lo voy a dejar Porque es un contorno Que me gusta bastante Como pueden ver Tiene buena cobertura Me encanta Lo único Es que es muy Rosadito Pero ellos no tienen Más tonalidades Son muy rosaditos Así que De todos modos Lo voy a dejar Y por acá Para ya terminar Con esta gavetita Tengo este De Pixi Que es un iluminador Y este me vino Así Roto Como lo pueden ver Así me vino Nunca lo he utilizado Jamás Creo Pero lo tengo ahí Porque No lo he querido botar Y no lo he querido Regalar Porque obviamente Está todo partido Y como pueden ver Es como un rubor Con iluminador Ustedes saben Que no soy muy amante Y ya me estoy dejando Los otros Que vienen Con shimmer Así que este Lo voy a pasar A donar Solamente tiene Esa partecita Partida Y por acá Tengo estos iluminadores O este set De iluminadores Que hubiese estado bueno Por lo menos Si yo todavía Maquillara Porque como pueden ver Vienen tres tonalidades Y les voy a decir algo Estos iluminadores Son bellísimos Creo que este es un contorno No estoy muy segura Si ese es un contorno Pero no es para El tono de mi piel Es para una piel Un poquito más oscura Miren como es el iluminador Es muy Muy bonito Y por acá Tengo este otro Y este también Es muy doradito Para mi gusto Así que este también Lo voy a pasar a donar Porque bueno Ya tengo suficiente Iluminadores Este también lo utilicé Solamente una vez Para hacer el videito Y bueno chicos Ya tengo estos de aquí Entre estos dos Que están aquí Creo que me voy a quedar Con este que está aquí Y este voy a pasar A donarlo Y este iluminador Que tengo por acá Lo voy a estar guardando También Me encanta La tonalidad Porque es como doradito Pero no muy 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 dorado Así que también Lo voy a guardar Y este lo voy a dejar Aquí arriba también Pero este va a ser Veremos Lo más probable Es que se lo dé a mi mamá Porque el Por lo menos los iluminadores Son muy claritos Para mí Entonces Lo voy a dejar aquí arriba Y este veremos Y bueno Así ya limpio la caja Me toca limpiar esto Esta siguiente Gavetita Tampoco hay mucho Y como pueden ver Esta gavetita Se enfocó Precisamente En puros Setting spray Así que creo que Vamos a ir Rapidito Por esta siguiente Gavetita Lo que sí estoy viendo Es que por acá Tengo unos primers Y este primer Se siente casi vacío Creo que O no O se secó O no sé Porque no lo estoy Utilizando mucho No me gustó mucho Este primer Porque En el momento Que te lo colocas Y te colocas Algo encima Es como un borrador Se le sale ¿Cómo explicarlo? Esa basurita No sé cómo explicárselo Pero la verdad No me gustó Y tampoco se lo va a dar A nadie Porque siento que Está vacío Así que este va Para la basura Por acá Tengo este otro Algo que estoy notando Es que tengo Los primers De este lado también Este primer De Elegard Me gusta mucho Pero siento que Hace el mismo trabajo Que el que es mi favorito Que es el de NYX Así que este También lo voy a pasar A donar Vamos a seguirle por acá Con los primers Ya que estamos por acá Tengo por acá Este primer De Huda Beauty Me gusta bastante Por lo menos Para mi zona T Este lo voy a estar dejando También tengo por acá El Complex Que es para hidratar Que es de Huda Beauty Y también es uno De mis favoritos De ahorita Así que también Lo voy a estar dejando Por acá Tengo estos Que son Productos miniatura Que bueno Lo voy a estar dejando Por la simple razón De el videíto Por cierto Este es muy famoso Y a muchas personas Les ha gustado Y si supieran Que yo no lo he utilizado Como tal Y ustedes pueden ver Que todavía está No necesito Porque no lo he utilizado Al igual que este De Laura Geller Así que lo voy a estar dejando Por la razón Del videíto Por acá Tengo este primer Y chicos Este primer Fue uno de los primeros Primer que yo utilicé Cuando grabé Mi primer video Te lo voy a pasar a botar Porque de verdad Sí tiene Muchísimo tiempo Conmigo Tengo por acá Este Prep and Prime De MAC Y es el único Producto O primer Que tengo de MAC Así que este Lo tengo que dejar No sé por qué No lo he utilizado más La verdad No sé Pero sí me gusta mucho Tengo por acá Este primer De Rimmel London Esto me lo mandaron ellos Nunca lo utilicé Así que este Lo voy a pasar a donar Por acá Tengo este primer De Misha Que este lo utilizo Con mi BB Cream De Misha Que por cierto Estaba metido aquí Y pues no lo he utilizado Así que lo voy a sacar aquí Para poder utilizarlo Con mi BB Cream Tengo por acá Más primer De Smash Ball Y estos son Productitos Que me han llegado O que me han regalado Creo yo Así que este Lo voy a pasar a donar Porque bueno Ya vieron que puse uno Allá arriba Tengo por acá Este BB Skin Y oh my god Ustedes no saben Lo viejo que este producto Este lo voy a estar Botando Porque es demasiado viejo Chicos Súper viejo Diría yo Por acá Tengo otro Primer De Smash Ball Y este es Un minimizador Este Si lo voy a estar dejando Para utilizarlo también Nunca lo he utilizado tampoco Por acá Tengo este Que es un Face Primer Y este es de The Balm Chicos Y nunca Lo he utilizado tampoco Por cierto Este no me llegó Hace mucho Me llegó con una colección Con productos mini Así que este Lo voy a estar dejando Porque lo voy a utilizar A ver qué tal Y por acá Tengo un Eye Primer De De Balm Y bueno Ustedes pueden ver Que está Nuevecito Nuevecito Este lo voy a pasar A donar Porque como les digo No soy muy fan De utilizar primers Y aparte Ya tengo el de Urban Decay Que dejamos Allá arribita Y bueno Ya vamos por esta parte Que como pueden ver Son la mayoría Saving spray Por acá tengo este Iluminador Se supone que iba arriba Y este es de Wet n Wild Y este también Me encanta Pero nuevamente Tengo demasiados iluminadores Chicos No siento que me haga falta Este Así que lo voy a estar pasando A donar Por acá tengo otro iluminador Y este iluminador Es de Cover Girl Este sí lo voy a dejar Porque el color Es un tono Diferente Es más como Perlado Doradito En cambio El de Wet n Wild Es más a lo rosadito Así que este sí Lo voy a estar dejando Por acá tengo otro Primer De Rimmel London Y este es para matificar Por lo general Yo no utilizo Primer para matificar Solamente mi zona T También es un producto Que está nuevecito Porque ellos me lo enviaron No hace mucho Así que lo voy a pasar A donar Ahora sí Vamos a Los setting spray Este como pueden ver Está nuevecito Y ninguno de los All nighters chicos Lo voy a estar donando Lo voy a estar regalando Ni nada por el estilo Por cierto Lo voy a seguir dejando Por acá Por la simple razón De que estos All nighters Son unos De mis setting spray Favoritos Como pueden ver Tengo tres Tenía más Pero Le estoy regalando Uno A la hermana De mi novio Creo que Le estoy dando Uno a mi mamá También Y creo que Me ha llegado No estoy muy segura Pero Pero la verdad Es que estos Son unos de mis favoritos Creo que pudiese Donar todos estos Pero estos Jamás Entonces ahí está Ese Por acá Tengo este De Pixi Que es un Vanaman Makeup mist Este es un Es un mist Como lo dice No sé por qué Lo tengo aquí Porque este es más Que todo para utilizarlo En las mañanas Porque tiene vitamina Debería ir en mi baño Miren todos Estos Setting spray Chicos Que yo tengo De morphe Les puedo decir Que me encantan Se siente demasiado Divino en el rostro En el momento De aplicarlo Porque son como aerosoles No me encantan Tanto como los De Urban Decay Pero si son Uno de mis favoritos De drugstore De farmacia Por eso es que Tengo bastante Y por cierto Este está Vacío Creo A ver Si Este ya casi No tiene Así que Este lo va a pasar A botar Estos Que están aquí Están prácticamente Nuevo Este está más usado Que este Pero este está nuevo Y estos Son de su Modelo O de su Logo nuevo Porque antes Eran así Rojos Y ahora Es así Este también Les puedo decir Que está totalmente Vacío Miren Casi no tiene Así que este También va para La basura Este tiene Muy poquito Este voy a tratar De terminar De utilizarlo Este también Y este Está totalmente Nuevo Así que este También lo vas a dejar Estos También lo vas a dejar Pero este Lo voy a sacar Para terminar De utilizarlo Por acá Tengo este De L'Oreal Y miren Está vacío Chicos Tiene muy 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 poquito Pero este También me encantaba Mucho Muchísimo Y lo podía Comparar Con el de Urban Decay Pero Me han llegado Ya varios No lo volví a comprar Pero ya Este lo voy a pasar A botar Este es un Fix Plus De MAC Como pueden ver Está prácticamente Nuevo Y este lo compré Yo con mi dinerito Y me costó Bastante dinero Y este Zenin Spray Lo compré Porque siempre He escuchado Que la gente Habla El Fix Plus De MAC El Fix Plus De MAC Y yo dije Lo tengo que probar Para ver Si es así Bueno Siéndoles honestas No siento que es Wow Tan bueno así Es bueno para mojar Tus brochitas Y así Pero así para Que el maquillaje Te dure durante Todo el día No tanto Y aparte No lo he utilizado Tanto Porque me vino Un poquito defectuoso El pico Vuela chicos Me echa como una manguera Así que Por eso no lo he utilizado Pero es el único Que tengo Así que Lo voy a estar dejando Por acá Tengo estos Producticos Este es de Tony Moly Este lo compré Cuando estuve probando Productos coreanos Es un mist También No es un Zenin Spray Pero no me gusta Mucho por El olor que tiene Ustedes saben Que yo no soy Tan amante De olores Así que Este lo utilicé Solamente para hacer Ese video Más nunca lo utilicé Chicos Así que Este lo voy a pasar A donar Y por último Tengo este Zenin Spray Que es para Matificar Y este Rimmel London Como pueden ver Todavía tiene hasta Esto Porque está nuevecito Lo utilicé Creo que una sola vez Para probarlo Y más nunca lo utilicé Así que Este también va Para donación Y aprovechando Que estamos Haciendo lo de Los Zenin Spray Tengo estos otros Que los tenía Afuera Pero van aquí Tengo por acá Como pueden ver El de Milani Este Zenin Spray No me acuerdo Si me encantó O no Creo que sí me gustó Pero No estoy muy segura Al igual que este De Elite Girl Como pueden ver Lo utilicé una sola vez Y más nunca Lo utilicé Tampoco Estoy muy segura Si me gustó O no Pero lo tengo ahí También tengo por acá Este De Wet n Wild Creo que este No me gustó Mucho Pero este No es un Zenin Spray Este es un Face Mist Así que este Lo va a pasar A donar Tengo por acá Este Este tampoco Es un Un Zenin Spray Es más como Un tónico No sé Es muy refrescante Este sí me gusta Así que Este sí lo va a dejar Pero este Debería colocarlo En el baño Porque no es un Zenin Spray Y estos dos Los voy a estar dejando También Por la razón De que Quiero probarlos A ver qué tal es Creo que el de Milani Me gustó No estoy muy segura Pero como les digo No lo he probado Tanto para decirles Si me gusta o no Así que por los momentos Lo voy a estar dejando Aquí Y bueno Pero sí chicos Estas fueron las dos gavetitas Las que estuvimos depurando Limpiando el día de hoy Y bueno chicos Hasta aquí el episodio 4 De depurando mi maquillaje De limpiando mi maquillaje Como pudieron ver Este no se hizo tan largo No tiene cositas pequeñas Más que todo Fueron cosas grandes Que uno puede ver rapidito Y ya Así que espero Que Así que espero Y hayan disfrutado De este episodio Como siempre les digo Los espero la próxima semana Para el siguiente episodio De depurando O limpiando Mi maquillaje Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau